Ay corazón ya no sufras Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Música Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Música Ni una esperanza le dimos Y así donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde Música No nos culpemos total ya se fue No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Música Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Música No nos culpemos total ya se fue 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 Gracias.